¡Ah! ¡Ah! ¡Wow! ¡Me acabo de nevar! Y ahí vienen los renos de Navidad. ¿Me escuchan? Un poco tarde, pero aquí están. Se le metió algo alto. ¿Alguien ya vino a Aguas Diana aquí? ¿Alguien a ver el paso para el camino? Y Diana prefiere meterse por toda la nieve para que se le mojen los zapatitos. Pero vean cuánto se acumuló. ¡Ah! ¡Miren! ¡Ah! ¡No era un reno! ¡Era un perrito! ¡Ah! ¡Es que se está viniendo a la de los techos! ¡Oigan! ¡Vean! 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 ¡Esa nieve! ¡Miren! La señora sigue ahí con su perro. Hay que caminar aquí lento y con mucho cuidado porque... Y ahorita... ¡Ah! Voy a ser la primera que va a aparecer. Se me están congelando las manos. Me van a caer terriblemente. Creo que sí es hora de tomar el viernes. Qué bueno que salimos temprano para nuestra cita. Me van a caer terriblemente. Hasta la voy a poner música navideña a este vlog otra vez. Porque nos la quedó a beber en Navidad. Qué bueno que hoy tenemos muchas actividades anteriores que hacer. Ya sé. Oigan. El frío está... ¡Ay! Aparte, esto es lo malo. Que ya se hace todo así, horrible como aquí. Como el lodo esbarrado, mal. A ver si hay que hacer el tránsito. Y luego que viene mucho salado. Vean esto. Vean esto. ¡Ay no! ¡Ay no! Y luego el loba sal. Gracias. Llegamos sanas y salvas aquí abajo. Tuvimos que tomar el autobús muchachos. Pero miren. Es hermoso. Miren, 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 miren. ¿Vieron eso? Fue como que la estupió la pared. Captado en cámara. Ahora véanlo en cámara lenta. Miren el sol se ve bien bonito ahí. Y se refleja aquí abajo en la mugre. ¡Norvi! Va a ser perfecto para mi música navideña No, 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 no Diana va a comer pasta y carne Y yo tengo tofu, carne y fideos La verdad es que esto se ve muy rico ¡Pruébalo! No creo que sea para mejor que la pasta, verdad ¡Provecho! ¡Provecho! Hoy que está soleado ya está derritiéndose la nieve Pero está muy peligroso caminar por aquí Hace demasiado frío Pero demasiado, demasiado, demasiado frío Vamos al super ¡Gracias! Buenos días Buenos días ¿Cómo están? Como pueden ver todavía hay bastante nieve Lo cual hace un poco peligroso caminar Esa señora vende castaños ¡Qué rico! Miren a quién me encontré Diana Incognito Estamos Y me sentí como el padre cuando dice Estamos aquí reunidos Estamos cerca de Myeongdong Y vamos a ir a buscar Una maleta Godine Godine es por todos lados Es que es la hora de lunch Son 12 y 20 casi ¿Qué vamos a comer? ¡Hay muchas cosas! Ay, hace mucho frío aquí adentro, ¿no? Sí Sí Bueno, estamos que Bueno, con el cerrato Cuando salimos estamos como a menos 11, ¿no? Ajá A las 5, 6 de la mañana estábamos A menos 14, pero se sentía como a menos 18 Miren, también la Godine es versión femenina La elegancia del súper Elegante A estos ya los hemos traído, ¿no? Miren los pasteles ¡Qué elegante! 10 dólares el platito de fruta Miren quién anuncia la plaza elegante Mi bebé Pero ya salimos de ahí Lo chistoso de esta plaza De estas dos plazas que son tan elegantes Es que al lado está Nandemon Que es pues un mercado donde todo mundo Pero elegante Sí, es como el tepito de aquí O sea, el área Pues un mercado de calle, pues Le venden bolsas Copiadas obviamente y todo eso Y todo es muy barato Aquí hasta tienen el señor que les cuida el vaso y todo Ya encontramos la maleta perfecta Ok 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 Se pela este color Y dice el señor que es un color muy famoso en Corea Muy francisco 5, 6 de la mañana ¡Sí! ¡Sí, gracias! ¡Sí, gracias! Les decía Les decía a Diana que El otro señor Nos estaba dando el precio De 70 Según él ya con descuento Con mucho descuento Porque nos la quería dar primero en 100 Y luego en 85 ¡Ratero! Y aquí compramos la maleta Y la mochila de Diana por 70 Ajá O sea, pero la mochila costaba 20 Y la maleta 70 Y no te juego las dos cojones por 70 Diana le iba a dar 75 Ajá, le iba a dar 85 por algo Y ganamos Y yo no me voy a dar cuenta Estoy comprando unas cosas Ajá Y el bueno Ajá, mira Un anillo como el del drama Ajá Y todavía le pagamos con tarjeta al bombi Y el señor se quedó como Oh, perdí en la vida Pero bueno Y nosotros ganamos Yeah Vamos ahorita a comprar otras cosillas Y ya ¿Qué tal este vestido? Hay que llevarle este a Bombis Bombis, te vamos a llevar ese Y este a Carly Y a David Uno de estos Hoy nos falló Y no hay puestos aquí Así es que es hora de irnos acá Derrotadas Derrotadas No es cierto Todavía tenemos cosas que hacer Ya terminamos nuestras compras de 10 días No fueron tan exitosas como esperábamos Pero Lo principal lo compramos Que era lo que Sí, lo principal Exacto Ganamos Con ganga y todo Sí, entonces ahorita ya vamos de regreso a casa Porque tenemos unas cosas que hacer ahí Así es Y luego a ver qué vamos a hacer de comer hoy Claro Unita incógnita del día El problema de todos los días Y el señor es nuestro taxista Y hoy Nuestro Uber taxista Que no es Uber taxista Pero yo aquí estoy muy feliz con los taxistas Que no sea Uber Sí Vean cuánto espacio hay Miren O sea, yo no soy la más alta ni nada Pero vean cuánto espacio tengo entre la gente Y vean cuánto espacio tenemos Diana y yo Y nada de que se está estartalando Sí Y pueden pagar aquí con C7 Money O con tarjeta Que ahorita este bien O con tarjeta 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 O con tarjeta